Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo hacer capturas de pantalla en Infinix Hot 12i. Para eso, la manera más fácil en este dispositivo es pulsar al mismo tiempo el botón de encendido y bajar el volumen. Así. Y si pulsamos, bueno, la captura podemos editarla aquí, por ejemplo, recortarla y podemos también dibujar algo. Después de eso, para guardarla, pulsamos aquí para eliminarla del dispositivo aquí. Y bueno, las capturas se guardan en nuestra galería, entonces para eso abrimos la aplicación Galería. Ahora pulsamos aquí Álbumes, elegimos la carpeta Capturas de pantalla, Captura de pantalla y nuestra captura se encuentra aquí. Muchas gracias por ver el video. Dejamos el comentario y suscríbete al canal. Hasta luego.